A partir del mayo del 97, que es cuando comienza el sistema de capitalización individual administrado por las AFPs, hasta la fecha llevamos casi 24 años en mayo, se ha ahorrado y ha generado un ahorro de 21 mil millones de dólares en fondos de pensiones. ¿21 mil millones de dólares? Sí, estamos hablando entre el aporte más la rentabilidad capitalizada que ha generado. Este dinero, que estamos hablando más del 50% del PIB boliviano, ¿no es cierto? O sea, para Bolivia es realmente representante, ¿cómo se invierte? Pero no hay otro fondo igual en el país. Todos los días el dinero se invierte, porque esa es la idea de que genera rentabilidad y que nunca esté parado. Entonces, actualmente, el 70% de estos fondos, casi 14 mil millones de dólares, están en el sistema financiero. 60% en entidades bancarias y un 10% en entidades no bancarias. Pero un 70% están en el sistema financiero. Un 20% está en títulos del tesoro, que cuando empezó el sistema era un 70% en títulos del tesoro. Estamos con solo un 20%. Y un 10% está invertido en bonos de empresas de sociedades anónimas. Y estas inversiones, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años? Porque uno leía que las inversiones en algún momento llegaron a tener 12, hasta 14% de rentabilidad, creo que en su momento más alto. Y sin embargo, hay números que muestran que en los últimos años fue bajando hasta el 2%. Y obviamente, usabas, que es como tener una caja de ahorro, para alguien que se va a jubilar en el futuro, no es lo mismo tener al 12% que al 2%, porque eso obviamente van a ser menos recursos para cuando toque jubilarse. ¿Qué pasó para que baje tanto la rentabilidad? Efectivamente. Mientras mayor el ahorro, mayor la rentabilidad, mayor va a ser tu pensión de jubilación o te jubilas antes. ¿Qué es lo que pasó? Primero, en el mundo las tasas, si vemos, en estos 24 años, fueron bajando. Por eso es que también, y si vos ves, el 70% está en el sistema financiero. Hemos tenido todos estos años un sistema financiero muy estable y hemos tenido créditos baratos. Por eso es que la banca puede dar créditos productivos también, hay créditos de vivienda a largo plazo y a tasas bajas, créditos productivos, ha habido préstamos baratos. Por otro lado… Pero eso es importante explicarlo, porque están en el sistema financiero, pero ¿qué significa el sistema financiero recibe esos recursos? ¿No se los queda? No se los queda, los invierte y los presta. ¿No es cierto? O sea, tanto el dinero de los fondos de pensiones como de los ahorristas que están en el banco, el sistema financiero también los está prestando, da créditos, ¿no es cierto? Sea para vivienda, sea para inversión, sea para consumo, para diferentes, pero da créditos. Entonces, por eso es que la economía también se ha movido bastante, con excepción, obviamente, de todos estos últimos años. Pero en las últimas décadas hemos tenido un sistema financiero muy estable que ha permitido que también el país pueda crecer.